El psicólogo que atiende a un canserbero después de enterarse que lo van a despedir. Escucha Chelsea. Hazlo de una vez. Hazlo que empezaste Chelsea. Vamos, ya dejó de ser una sugerencia. Salta. La depresión afecta cada vez a más personas en el universo. Y si tú la sufres, a lo mejor es porque eres tonto.